Las clases del cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí El profesor me ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor me ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno no voy a calificar Si baila bien el cha-cha-cha lo aprobaré Todo depende como baile usted Ven a bailar Un, dos Ven a gozar Un, dos Pon el compás Un, dos De cha-cha-cha Un, dos Ven a bailar Un, dos Ven a gozar Un, dos Pon el compás Un, dos De cha-cha-cha Un, dos Las clases del cha-cha-cha Las vamos a comenzar Aquí te enseñarán El baile de cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí El profesor me ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor me ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno lo voy a calificar Lo quiero ver si baila bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Vamos a bailar Un, dos Ven a gozar Un, dos Pon el compás Un, dos De cha-cha-cha Un, dos Ven a bailar Un, dos Ven a gozar Un, dos Pon el compás Un, dos De cha-cha-cha Un, dos De cha-cha-cha